Música Junto con mi mariachi, vengo a cantarte mi Venezuela Aunque hace mucho tiempo, yo sé que nada a ti te consuela Has sufrido tu gente, hambre, miseria y mucho dolor Por eso te cantamos los mexicanos con mucho amor Quiero abrazarte fuerte y con toda mi alma, venezolano Porque tu pueblo ha sido para mi México, pueblo hermano A través de mi canto quiero entregarles mi corazón Deseando con el alma de sus problemas la solución Venezuela, Venezuela Escucha el canto que te traemos los mexicanos Venezuela, Venezuela Desde mi México con cariño a ti te cantamos Música A la bella Caracas, quiero volver a verla brillar Su plaza de Bolívar, quinta de Anauco y casa natal Visitar plaza Francia y la ciudad universitaria El paseo de los próceres y después irme para la Guaira Quiero que Venezuela sea tan alegre y feliz como antes Y que los que se fueron regresen todos a sus hogares A vivir todos juntos en armonía y en hermandad A gozar con sus hijos y sus familias en libertad Venezuela, Venezuela, Venezuela Escucha el canto que te traemos los mexicanos Venezuela, Venezuela Desde mi México con mucho amor a ti te cantamos Yo nací en una ribera de la Arauca Vibrador Soy hermano de la espuma de las garzas de las rosas Soy hermano de la espuma de las garzas de las rosas Vida el sol Vida el sol La esperaba de es con la vida Vida el sol Vida el sol Vida el sol